La palabra beef y tiraera significan lo mismo Trata de cuando dos raperos tienen una disputa, un problema o una diferencia de opiniones En el que pues uno le danse una puya, un insulto a otro Si el otro no se lo toma bien pues lo contesta con otro insulto, otra puya Hay veces que canciones son beef enteros O sea hay veces que pueden ser trocitos pequeños como Yo no hago esto como tal Y hay veces que son canciones enteras Triunfa lo mediocre y se critica lo bien hecho Y de hecho en este país la música ha tocado techo Dices que hace rap y en realidad hace reggaeton Tu único mérito nombrarme en tu canción, buen provecho Algunos echo atrás por el miedo al que dirá No me preguntes más a mi porque no hay colabo con Natch Y así con muchos otros que vosotros ni sabéis Os falta el amor propio por la inseguridad que esconde Conozco algún que otro MC desagradecido Que por mi volvió a resurgir cuando había desaparecido Te convencen, dicen que no son unos vendidos Salen en MTV Tuning y tu quedas sorprendido Juegan a tres bandas de puertas cerradas Dan explicaciones porque cara al público Falta en cojones a dar la cara por mi Yo no soy así Se hacen rap serio y profundo Dicen ser reales pero salen en anuncios Pasan con frecuencia en un lugar llamado mundo Repite conmigo Tendré más cuidado con los nombres que pronuncio Funden constantemente, sí, pero no importa Y se corta la horta del miserable deport Termina el juego y es hora de que alguien apague el fuego Y se te encuentra de que sí, soy yo, vuelvo de nuevo Me han pedido colaboraciones en otras canciones Pero no pueden ni agrado las letras que tú compones Lo siento si ahora me odias, te pido que me perdones No es mi culpa que no sepas escribir ni dos renglones Y antics y birras de los bares Soy real porque fumo podrás Ni mi vieja me soporta Con lo más que tú porque hiciera un cubito Al grupito de corta Y quizás sea un éxito más Alguien se fijará en que soy original Miraman, mi gran personalidad No aporto la voz así es en realidad Fíjate a quien no eres quien para juzgar Y lo sabes, me envidian porque sueno bien Diré que este es un homenaje a Eminem Sé que aquí tal que me imita que es él Si me conocéis sabéis que me soy fiel Yo no me cambiaría por su piel Pero MC, no soy más que solo uno entre cien La culpa no es mía sino de los que me creen Es casa del destino ¿Qué copia todas las bases? Al menos no soy de los que traduce su rap en inglés Me fijo en cada letra, también en cada flow que hace Digo atento a cada idea que modificaré Venga, luego no vengáis con quien no dice Soy un freak Eres solo otro fake Intentando imitar a Lenzy Que más te gusta y sé Que le copias sus frases Le robas los samples Aunque eso último es marca de todos los rappers Como no sabe recurre a copiar La única forma de que a alguno le puedas mirar Cuando se destape todo se le va a acabar Notas cómprate una nueva personalidad Su estilo es propio sin copias Te engañas a ti mismo, nadie te elogia Yo solo critico y hago esta parodia Tú haces demagogia y te preguntas aún por qué todos te odian Casualidad será que tus letras sean como las mías Cuando antes este tipo de letras no se hacía Tu entonación me escuena, ese flow no te pega Y encima lo niegas Lo sabe la mayoría Una cosa sería usar el mismo sample en alguna base Y otras hacerlo con la misma temática ¿Sabes? Copia barata Solo eres un fake Tu intento de stale te delata Se hace fotos como tú y su estética es parecida Y lo peor es que se quiere sus mentiras Ideas, letras, flow, estilo y tono Hasta me copias cuando gritas Búscate a un psicólogo porque lo necesito Nauseas, todo obsoleto Como esos rappers que van de que son los más comunistas del mundo otero Aquí no hay respeto, solo poses y con esos me meto Como Chojin criticando a Cuba Siendo un paleto Para alegrar a Mufo Fuente en la sexta La recta final como Nats Siendo patético como costan sus fiestas Va, hablan de putas y drogas Ni disfrutas ni molas Van a tu rap que no dicen na' ¿Qué coño juegas? Que ya eres mayorcito para hacer el ridículo Rappers por intereses estrechando vínculos o chupando culos Comercialitos como Raiden y Santa Flow Vendiendo al hip hop Cantando con Dani Martín En breves a la super pop Mejor opino en un tema Ya que ahora está de moda criticar por Twitter No supe distinguir una peli porno Del nuevo videoclip del míster Llaman de haters si quieren eso Me enorgullece El colmo de ser patético Es hacerte una entrevista a ti mismo Ir de progres y ser una marioneta del capitalismo Decir en ritmo urbano Que los graffiti son ilegales Que no los hagas Va, va, mejor te callas Ya me da igual la droga que te metas Si lo dices siempre Pues me aburre tus temas Nach es un na'ed y orina Y no lo digo yo Lo dice él en su CD Que vaya porquería Raiden hace la de Crusty Diciendo que se retira Permiten por la bala de la mama ¿Tú quieres fama? Se la silencio Us quiere exilio Viviendo de rap con un puto disco Que sacaron hace un siglo Otros que triunfan Y no se lo creen Y ellos por irse malos Pasajeros como el anuncio de ¡Muy malo! Como los de Valencia Modernitos, morenitos Patéticos, ridículos Me parecen vomitivos Zato al asilo Ni pa' colabos Vale Como los gallos de red Pulen temas que son Un puto fraude Debo ser el único rapero Que su dios no fue que Y si yo lo siento Pero es que Mi dios soy yo Naco catarsis Más raperros que raperos Nunca falsos Como Chojin Soltando falacias En la sexta Esperamos ansiosos Sucede El ocaso de tantos Zato sin idea Ya no pudo mi participar En un colabo Contra opresores grabo Siento lo que al ver al nazista Amanecer dorado Tiroteados Como respuesta El rap antifascista Tu rap Prografesta Vete con Hecho Hina Votar a socialdemócratas Yo estoy con los que Sus sedes atacan Radicales y orgullosos No hay otra salida Aunque igual por ello La paz Manos asesina No temen votos Temen al pueblo armado Haciendo la revolución Que tanto necesitamos Eso también No son ni de barrio Vamos a pegarle el palo al natch No lo va a salvar Ni Stark y Hatch Me cago en el alcalde Y en todos los hijoputas Me cortaré las penas Pásate la chuta Yonki Yonki Me dan más asco que los punkis Me cago en todos tus muertos Tírate al puerto Ellos lo entienden Ellos confunden Hijos camuflaos Que en la mierda se hunden El hip hop está muerto Desde los ochentas Pero tú no lo viviste Oh Qué triste Jódete toy Yo soy un en sí Pregúntale a tu zorra Que sí Tupe Mi flow te baja de la nupe Resquebraja tu show De moda falsa De muñequitos Y a Joe Soy underground Escribo mi episodio Sentado en un banco Tú eres un toyaco Con el síndrome de town Los pijos imitan al porta Pero no creo que varíe mucho Desde ahí con el estatus del chota En mi barrio Venden pelotas De coca Si quieren motos Y buenas botas Yo no miento en Kiotak Hs He secado en MC Estelar A bofeteo zorras Bateo zorras Tiroteo zorras Le quito la poja a zorras Y el público gritó No corras zorra No corras zorra No corras zorra Igual No corras zorra Paya cacti Slim Shady Totekin SF de KKK Zeta Pugrime y Kaka Juventud flaca Bacardi U Plantas y Plank Skinny banana Cocaína Me das lástima Como cuando Jimi Hendrix Tocaba la guitarra Por heroína Trotamundos Pasta de victimismo Pedicueño Poemio Risueño Demonio Idiota Profundo Pésimo Tienes miedo Scorpion Siente el miedo Hijo de puta Sound Blaster Pollas Rest in peace Ahora vaya a dar conmigo Con la insignia Yo voy de frente Como los tíos Que te respetaba Todo mi barrio entero Cuando viniste al concierto Y no fue nadie A veros Ni no fue quien me llamó Le di mi promoción Y fe Ahora sois un cance Apuñalai solo por un cartel Dile al público Por qué Tengo que manchar el papel Con la sangre de tu sello Pon seguridad en tu hotel Siente el miedo En cada estrofa Que de hostias Os pondrán bien Cuantas views Compré el dinero hermano No quiero ser cruel Me escuchan en el talego De Puerto Duas San Quintín Ni no causará su efecto En quinceañeras de postín Os llama la tele Vaya y la empresa de marketing A luz Y diles por qué estoy aquí Por qué tú me traicionaste Organicé un choi en Valencia Pero nunca me llamaste Me ignoraste Estos mensajes Dime Tú serás mi amigo Escorpión Come pollas Primo Te derrumbo Tu escondrijo Estos de rap Has hecho No estéis en mi liga Si en España hay poco rap No me culpes tú de eso Llevo siete años Al mando firme Aguantando este peso No me quita el sueño Tú Ni tus visualizaciones Tus menores Desquiciados Es pa' partirse los cojones Somos guerreros No en canciones Somos tíos Que van de frente No ponemos el culo en venta Pa' que nos folle la gente Llena veinte salas Tú cantando tu recuerdo Yo estoy encargado De dar el mejor rap De estos tiempos No quiero tu público En tu sello No soy súbito Soy la puta insignia Que ya estáis en la calle Que ella rompe Pura cortesía Pa' devolverte letras Por tu puta hipocresía Andalucía Tiene los huevos Más cortos Que tú Aumenta tu seguridad Si quieres Baja el bar Para el sur Barcelona Pongo un pie en mi zona Y mueres Pongo dictadura Que a toda la escena Y tos me teme Los raperos no nos quieren Porque no lo somos Te llevas tu una aguanta Pero no sabes cómo Y ahora todos están hablando Son tonos palomos A mí ya no me la das En este nuevo apodo No tenemos que aterrar Para demostrar Que nosotros somos ganses Así que da igual Es sencillo hermano No se puede ir así No se puede ir con esa actitud Hermano No puedes ir tan guillado Tú y yo hemos sido colegas Tú lo sabes Pero no te puedes guillar hermano Yo te he tratado bien Cuando los dos éramos Unos dos nadie Tú me comías la polla Y yo te seguía el rollito Un poquito Cosa que ni me gustaba Que entonces cantabas Como el señor grisa Grito Muy malo eras primo Tú lo sabes Luego ya empezaste A hacer cosas buenas Me pediste a hacer un tema Nos hicimos un tema Yo te dije Venga vamos a hacerlo ahora Que estoy haciendo esta vaina Luego ya tú te pegaste Compadre diciendo mentiras Te pegaste Y cuando yo te dije Hacerme un temita y tal Pasaste de mí Las cosas como son Pero yo por eso No me quique a ver hermano Eso me da igual Eso pues no Lo puedo hasta llegar a entender Dentro de él Lo puedo llegar hasta entender Porque no te quieres mojar No te quieres mojar Y si haces cosas conmigo Te mojas Y eres un poco mariquita Hasta ahí bien Pero hermano Si tenemos un polo En el mismo sitio Tío Y hemos sido colegas Hemos hablado No puedes llegar Con esa actitud No puedes salir así De guillado No puedes ir así hermano Porque es lo que te pasa Te llevas una guantada Es lo único que pasó Allí Que cuando fuiste a saludarme Ya era muy tarde Y te di una guantada Y echaste a correr Ni más ni menos Pero que esto no es cosa De raperos ni de bollas Que esto te pasa En el barrio hermano Todos los días Te llevas la guantada hermano Y no pasa nada Y lo que ya está feo Que salgas corriendo A buscar a los porteros Y a su puta madre Porque ahí la verdad Que hiciste mariquita Quedaste muy mal hermano Eso no era de todo el mundo Que estaba ahí No pretendéis hacer buena música Si no sabéis Ni leer ni escribir Le robé 50 euros A Bambas en Santander Luna King Coño Esto es como un shooting Dios estoy en todos los lados Soy maricones Y escucháis a dos Y guau Y esta es la chis Y me hacía todo el volvo Y para tener paz Tiene que hablar de nosotros Ellos lo ha cerrado Parece más Bruno Más duelo Pur asco Pur teloneros Se han echado la vena del juego El señor Gris El día del despiladero Pache Que cada sos